¡Hola amigos! ¿Cómo están? Volví, por fin. Cómo extrañé mi setup, eh, la p*** madre, amigo. ¡Qué manera de extrañar! Che, falta fade y podría picarme una... No sé, no quiero jugar neón, pero podría picarme una neón. Salve. ¿Estás shitado, Cain? ¿Cómo que hay un loco cheater en contra, amigo? ¡Bangol, bitch, beso, man! Caralho. Estamos jugando como un tipo chiteado, supuestamente. No, parece que quieren dar remake. No sé si se podrá, amigo. ¡Judeu! No tengo que dar remake. No. ¡Caralho! Bueno, cara, está parado, tirando. ¡Amigo, se queda quieto y le queda! ¡Muy lento! ¡Goo, go, go! ¡Tres un... tres, tres un... tres un! ¡Mira el spike en contra! ¡Moriste! ¡Gurate, esto no está hace dos semanas en el Top 15 y no lo banean! ¡Aperdo ya! ¿Pero qué tiene? ¡Trigger? ¡No da bane! ¡Yo me voy! ¡Electrizante! Se trae de montaño ¡Qué lástima! Si me salía eso era el G.O.A.T. 40, 40 Ojo de ese T Eso bien, ¿es bien? Bueno, yo voy a chocar con Trigger No sé si le tengo un wall, o alguna cosa de esas ¡Salve! Fénix solo tiene más de una presa Vamos puxar a nuestros caras ¡Vota a él! ¡Yo me voy! Ahí tu me fudo ¡Bien! ¡La nueva Sensi está buena! ¡La nueva Sensi! Me duele haber tenido la misma sensibilidad por tanto tiempo haber hecho todo con eso y cambiarla de un día a otro ¡Full derecha! ¡Full izquierda! ¡Full izquierda! ¡Full izquierda! ¡Aquí vamos! ¡Muy lento! ¡Full derecha! ¡Full derecha! ¡Full izquierda! ¡Full izquierda! Claro, le están marcando set de orilge ¿Cómo sabía que estaba marcando set del vago? Ah, porque se lo... Claro Porque no cambió el side Y me debe haber rechistado Se acaparon las bromas, están muertas Un enemigo sigue en pie La está pasando como el culo Está marcando a Mozeh, está marcando a Mozeh Che, la pasó como el ordo ese fénico, boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quise hacer un lúrg para atrás? Elis puede estar aquí No, 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 no No, no, no Pega el Cheater Caralho, mano Que lástima que le piné tanto al principio Nice try Que pariu, boludo Sabia decisión, yo me voy Spice la cara Adid, cuidado Go, go, go Un enemigo sigue en pie Van 3 Ultilista Yo me voy A más 6 Paraca, ya tengo que arrancar a girar, boludo Arranca, ahora vueltas Compramos Que sudo, hombre Un atajo Por acá está fechado o no? Está marcado de salir Fue una buena flash la de la bridge Pero igual me llevé a una Uh 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 Ah Quarenta tiré Nice Bueno, con certeza que se cae al cheater No puede ser o no Aspas Un vulnerable Cuidado 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 Mais uno Estaba main Despac en los A Estaba main no, cara No estoy picando nada ULTIMO JUGADOR EN PIÉ Me voy a ir a dar Go, go, go Me ayuda pero Me ayuda pero Duwata imposible la yo Ah, la B también Le están jugando eso directo ¿Es Moji B? Me abrazó el Cypher Yo me estaba yendo para atrás y no podía No Pónganlo al IG Pónganlo al IG Hace dos horas dije que ponganlo al IG Bueno igual prendí hace dos horas y media No es tanto Cuidado, mira esto acá Qué lástima la cantidad de flash que tiene ese equipo No Pónganlo Ay, se revimió todo A donde, a donde Me calla, me calla Nice Ay si, si, si GALERA Va de tomar no Q ese cheater ahi Le mentimos Le decidimos prendí a los 100 Si, era el cheater Era el cheater Baja, boludo Compró chaleco, cura, humo Ah, chaleco cura humo No, lo reta a pie Me robaron, juez Amigo, había sido un reta a peso Había sido un reta a pie Me van a robar así Me estoy comiendo unas conchas Que flipas, Safi Que son acochas, perdón Una N de sobra había ahí Está procesando un smoke ahí Vale Volte a entrar en el chamber Aquí, dándeme Volta ahora yo Quedan 30 segundos Ayuda ¡Socorro! Ah, podés falá Que está oleando nada Nau Mínimo No Entra, Zaytú ¿Cuál es tu culpa? ¿Cuál es tu culpa? Está medio... Recargando 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 Sain, dale se cura Último jugador en pie No voy a mentir comentarios Nadie vio nada, vamos a hacer de cuenta Mi mamá Qué buenos que son amigos Fuera de joda, hay que decirlo Son buenos boludo Porque los locos están todos marcando eso No puede ser boludo, que llego a abrirme y te ponen una ya Un enemigo chico ¿Estás bien? Un enemigo chico Uy, ponele carajo Un enemigo chico ¡Es mi turno! Boba, Boba, más ojo Me ir ¿Tendéis, vamos a ver? ¡Ah! ¡Gente! Y esto fue la partida en contra de un cheater Así que nada, bastante bien Después de no jugar por 6 días al jueguito Nos enfrentamos a este Y le reventamos lo que sería la... Y ahí me dije a vos traes como un piiii ¿Entendés? Porque no puedo decir malas perones a YouTube Porque me censuren Le rompimos bien el or... Le rompimos bien el or... I've been feeling weird I can't see if your focus is good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like...